La imagen que les vamos a mostrar, la visita inesperada en medio de un centro comercial que ha requerido la presencia de la Policía Municipal de Madrid. Ya lo están viendo, una culebra, sí, como lo oyen, se deslizaba por un pasillo del departamento de televisores de la tienda para asombro y susto, todo hay que decirlo claro, de los clientes y de los empleados. Llamaron a la policía y los agentes tuvieron algún problema para capturarla, no fue fácil, lo resbaladizo y desorientado que se encontraba el animalito pues tuvo estas consecuencias para capturarla. Bueno, las sospechas dicen, las investigaciones, que quería ver Madrid directo a la culebra y se acercó al departamento de televisores. Claro, es que ahora las televisiones son tan reales, lo plasman todo tan real, que es que sale directamente la culebrilla, sale directamente de ahí.